La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Únimos La Iglesia de Jesucristo de los Únimos Hace tiempo el Señor le dijo a Israel Yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno Con amor inagotable te acerqué a mí Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito Para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna Pues todos hemos pecado Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios Pues la paga que deja el pecado es la muerte Pero el regalo que Dios da Es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene Al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras Lo vio Pedro y luego lo vieron los doce Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús Nadie llega al Padre sino por mí Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene Al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús Nadie llega al Padre sino por mí Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre Les dio el derecho de ser hijos de Dios Dios los salvó por su gracia cuando creyeron Ustedes no tienen ningún mérito en eso Es un regalo de Dios La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho Así que, ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo Mira, yo estoy a la puerta y llamo Si oyes mi voz y abres la puerta Yo entraré y cenaremos juntos como amigos Oh, hijo mío, dame tu corazón Que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos La siguiente declaración es digna de confianza Y todos deberían aceptarla Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores De los cuales yo soy el peor de todos Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino para salvarlo por medio de él Pero todo el que invoque el nombre del Señor Será salvo No te sorprendas de que te haya dicho Tienen que nacer de nuevo Si ki todo Oh, me del Señor Lo con ciento Todo el que ha pensado Vamos a hacer ... Bebre Y Y Gracias por ver el video 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 Dice mi Dios Con toda seguridad Pues Cristo mismo nos ha traído la paz Él unió a judíos y a gentiles En un solo pueblo Cuando por medio de su cuerpo en la cruz Derribó el muro de hostilidad que nos separaba Gracias por ver el video Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído Para que ustedes tengan comunión con nosotros Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Hay quienes parecen amigos Pero se destruyen unos a otros El amigo verdadero Se mantiene más leal Que un hermano Son sus pecados los que lo han separado de Dios Son sus pecados los que lo han separado de Dios A causa de esos pecados Él se alejó Y ya no los escuchará Pero si confesamos nuestros pecados a Dios Él es fiel y justo Para perdonarnos nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Para que todo el que crea en Él Tenga vida eterna Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos Serás salvo Amén Amén Si afirmamos que no tenemos pecado Lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos Y no vivimos en la verdad En cambio el recaudador de impuestos Que se había quedado a cierta distancia Ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo Sino que se golpeaba el pecho y decía Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador Los que encubren sus pecados no prosperarán Pero si los confiesan y los abandonan Recibirán misericordia Que los malvados cambien sus caminos Y alejen de sí Hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal Que se vuelvan al Señor Para que les tenga misericordia Sí Vuelvanse a nuestro Dios Porque Él perdonará con generosidad Él perdona todos mis pecados Y sana todas mis enfermedades Dios los salvó por su gracia cuando creyeron Ustedes no tienen ningún mérito en eso Es un regalo de Dios La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho Así que Ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo Por lo tanto Amados hermanos Les ruego que entreguen su cuerpo a Dios Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes Que sea un sacrificio vivo y santo La clase de sacrificio que a Él le agrada Esa es la verdadera forma de adorarlo A cualquiera que me reconozca delante de los demás Yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás Yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo Pues Dios dice En el momento preciso te oí En el día de salvación te ayudé Efectivamente El momento preciso es ahora Hoy es el día de salvación ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.